Me van a permitir que haga una referencia general a los grupos que han manifestado el apoyo a que la tramitación de esta ley siga adelante y su oposición a la enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Popular. Desde luego tengo que agradecerles a todos su apoyo, su apoyo crítico, como han expresado en muchas ocasiones, que evidentemente responde a la necesidad de que esta tramitación continúe, el diálogo tenga lugar y lleguemos a un acuerdo en torno a un texto en el que podamos sentirnos más o menos representados todos. Y ya les aseguro que la mano está tendida y que el diálogo va a presidir la tramitación de este proyecto de ley que espero concluya con buen puerto porque nuestro país lo necesita. Permítanme que me refiera también al grupo que mantiene una enmienda a la totalidad contra este texto. Señor Herrero, ha comenzado usted diciendo que presenta esta enmienda a la totalidad por una cuestión de responsabilidad. Claro, es obligatorio hacer una pregunta en voz alta. ¿Quiere usted decir que hace un año, cuando ante este mismo texto el Partido Popular no presentó una enmienda a la totalidad, el Partido Popular estaba siendo irresponsable? ¿Cuándo era responsable el Partido Popular? ¿Entonces o ahora? Pero claro, usted no se queda ahí, deslizándose por la peligrosa senda del populismo, diría yo, grosero. Lanza usted una pregunta en voz alta. ¿Voy a dejar tirados a los habitantes de mi municipio Calanda, Teruel, no presentando esta enmienda a la totalidad? Señor Herrero, usted era diputado en el anterior mandato, pertenecía al mismo grupo del que hoy forma parte. ¿Dejó usted tirados a los vecinos de Calanda cuando no presentó su grupo ni usted una enmienda a la totalidad, al mismo texto, hace un año? ¿Es eso lo que quiere decir? Pero es que incluso yendo más allá, esta es, señor Herrero, su sexta legislatura. ¿La aportación más valiosa, más heroica que ha podido hacer para la movilidad de los vecinos de Calanda es la presentación de esta enmienda a la totalidad de una ley que los vecinos de Calanda también necesitan? Señor Herrero, reflexione. Mire, ¿nos reprochan ustedes que presentemos el mismo texto que hace un año? Claro, si lo hubiésemos cambiado, seguramente nos reprocharían haberlo cambiado. Pero fíjense que el propósito de presentar el mismo texto no es otro que preservar el diálogo previo que ya se había producido, incluido con su grupo, con el Grupo Popular. Es decir, se trataba de no desandar el camino que ya habíamos andado incluso de la mano del Grupo Popular. Por tanto, no entiendo, no entiendo, créame, no entiendo el reproche. Pero, hombre, calificarnos de vagos por presentar el mismo texto me parece un exceso que usted debería corregir. Yo he sido concejal, he sido alcalde, ahora soy diputado y ministro. Y créame, de mi experiencia he aprendido, creo que es de primero de política, que no hay mayor muestra de vagancia parlamentaria que presentar una enmienda de devolución a la totalidad. No hay que trabajar en reformas del texto que existe y no hay que presentar un texto alternativo. Por favor, no nos llame vagos. Creo que esta enmienda, precisamente a la totalidad, si algo denota, es la falta de voluntad de trabajar. Y, mire, hay argumentos en su defensa de esta enmienda a la totalidad que son, digamos, excusas de mal pagador. Hombre, me resulta enternecedor que aluda usted a las organizaciones que han expresado su descontento con esta ley por ser poco ambiciosa. No sabía yo, señor Herrero, que el Partido Popular iba a asumir ahora la portavocía de Greenpeace. Supongo que en Greenpeace, en este momento, están muy atentos y son conscientes de que se les ha abierto una ventana de oportunidad y que sus reclamaciones a ciudades como Elche, Valencia, Logroño, Valladolid o Murcia, para que no sigan con la destrucción de carriles bici y no sigan restando el espacio al peatón, van a ser finalmente atendidas gracias a este giro de los acontecimientos tan tremendamente bruscos que ustedes acaban de dar. Mire, dice usted que no es mi ley, que he dicho que no es mi ley, esta ley no es mi ley, y que, por tanto, ¿cómo va a ser la suya? Pues ese debería ser un argumento precisamente para que ustedes hagan suya la ley, precisamente porque no es la mía, precisamente porque lo que tiene es vocación de ser una ley que podamos compartir todos. Es decir, una ley en la que podamos encontrar espacios mínimos comunes denominadores en el que la movilidad nos pueda permitir hacernos sentir a gusto a todos, aunque no plenamente satisfechos, porque con una composición parlamentaria tan plural y tan diversa como es esta, es evidente que ningún grupo puede aspirar a que esta ley le represente plenamente. Tendremos que hacer un ejercicio de transacción para llegar a un texto compartido por todos. Y en ese sentido, señor Herrero, quiero hacerles un llamamiento a la reflexión. Yo les pediría, si es que es posible, que retiraran esta enmienda a la totalidad y que se sumen al diálogo. Es que no es posible ningún espacio para el diálogo, señores del Partido Popular, ni siquiera en una materia como esta, tan sensible, tan necesaria. Les recuerdo que somos, no sé si el único, pero uno de los pocos estados de la Unión Europea que no dispone aún de una ley de movilidad sostenible. Por eso Europa nos pide que la aprobemos y que la aprobemos en unos plazos determinados. De verdad, no es posible que reservemos al menos algún espacio para el diálogo, si para la confrontación es evidente que hay muchos, hay espacios de sobra. Reserven ustedes alguno para el diálogo, que es bueno para España, es bueno, el país se lo agradecerá. No crean que dialogar es malo para sus opciones políticas. Dialogen de algo, de alguna cosa, aunque sea de esto. Y mire, concluyo, de la ley han hablado ustedes poco, de la enmienda que han presentado tampoco, pero sí que han deslizado un bulo. Claro, ustedes, bueno, hoy es el 26 de septiembre, no sé si han ustedes caído en la cuenta de que hoy se conmemora una efeméride, que fue la investidura de hace un año. Desde ese día, oiga, cada vez que hay una cuestión relacionada con el transporte, ustedes, lejos de hablar del transporte, hablan de mí, ¿no? Y ha dicho usted, ha soltado usted un bulo que yo me veo obligado a desmentir. Mire, las cercanías de Madrid no están perdiendo un millón de usuarios al mes. En lo que va de año, ganan 600.000 usuarios cada mes. Es un bulo que les ha colado a ustedes la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, me temo, les arrastra en exceso a la estrategia de confrontación y les aleja de las posibilidades de diálogo que, al menos en esta materia, serían necesarias. Así que, desmintiendo rotundamente esa cifra que usted ha dado, les invito al diálogo. Les invito a que retiren la enmienda a la totalidad, si es que eso fuera posible. Y si no es así, y esta proposición sale adelante, este proyecto de ley sale adelante, les pido encarecidamente que retomen el diálogo, que olviden esta postura intransigente, se sienten a dialogar no solo con el Grupo Socialista, sino con el resto de grupos de la Cámara y lleguemos a una solución positiva. Porque esta ley tiene vocación de durar en el tiempo. Y creo yo que será mejor que nos represente a todos en la mayor medida posible y no que represente tan solo a una parte de la Cámara. El concurso del Partido Popular sería importante. Y yo por ello les invito a esa reflexión y a que apoyen finalmente que esta tramitación siga adelante y que nos podamos encontrar durante ella para hacer una buena ley y un gran servicio a nuestro país. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal, en La Voz Progresista. Tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.